Nos encontramos en las puertas de la alcaldía local de Usaquén, los medios comunitarios representados en el canal La Meca TV y su directora Marta Esperanza Cañón Y Roberto Carbonell Delgado, periodista y comunicador social, editor de los periódicos Zona 11 y Vigías de Usaquén El objetivo de nuestra visita es contarle a la comunidad, a los residentes y a las personas interesadas qué es Usaquén, quién es nuestra alcaldesa y algunas de sus actividades, objetivos, metas Conocer un poco más de la gestión de la administración de la localidad primera de Usaquén Bueno, entrevista con la alcaldesa de Usaquén, Mayra Velázquez Rueda En esta tarde, primero que todo es una entrevista largamente aplazada y anunciada con nuestra alcaldesa De quien ya conocemos su hoja de vida Vamos a tratar de conocer muy brevemente su opinión en aspectos tan vitales para la localidad como seguridad El tema de movilidad, algo de espacio público Y puesto que son muy variados y extensos estos temas a tratar Yo creo que podemos publicar esta entrevista en dos partes Alcaldesa, muy buenas tardes, a nuestros mejores deseos, a su gestión Agradecerle la deferencia de poder contestarnos algunas preguntas Y de paso contable a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a las personas que consultan las redes, sus experiencias y retos al frente a la administración En Mayra, poco menos de un año en su posición ¿Qué nos espera los ciudadanos y residentes de Usaquén? ¿Qué puede esperar la comunidad de su mandato en este 2017? Bueno, pues Roberto, buenas tardes, buenas tardes a quienes nos ven, nos siguen Y bueno, a ti a quienes te leen Básicamente lo que la gente puede esperar es Más de poner toda nuestra experticia, nuestra capacidad, nuestro trabajo Del equipo de la administración Es sentirse que se van a ver convocados a trabajar conjuntamente con la administración en el progreso de la localidad Independientemente de hacer una contratación de vías, de hacer unas contrataciones de arreglo de parques Lo que queremos darle es vida a los espacios y participación a la ciudadanía Entonces esperamos poco a poco con las capacitaciones que vayamos haciendo Tocando la propiedad horizontal, con las actividades que vayamos teniendo en los parques Con las actividades que vayamos teniendo con nuestras juntas de acción comunal y otras organizaciones Poder ir convocando una serie de personas que después se unan con nosotros a una campaña grande En dos temas básicamente Uno en cultura ciudadana y convivencia Tocando varios temas ahí Y otro grande de seguridad y protección Y básicamente seguridad y protección para las mujeres en la localidad De acuerdo, ayer una premiación a las mujeres en la localidad Su perspectiva de cómo está la situación de la mujer Ayer fue el Día de las Mujeres ¿Cómo ve usted la realidad de nuestras mujeres en la localidad? El tema de violencia intrafamiliar La importancia de la mujer como líder de esos Yo creo que Digamos, hay en esta localidad un grupo importante de mujeres que se destacan Que hacen un trabajo social y comunitario muy importante Que ponen todo de ellas para generar un impacto en los entornos en los que viven Un impacto importante Hay que hacer un llamado profundo Porque todavía tenemos en esta localidad Vestigios enormes de violencia intrafamiliar En muchos sectores, no vamos a decir que esto está directamente relacionado Con el factor económico, con la escasez económica También en lugares donde hay una familia con muy buenas condiciones También se presenta violencia intrafamiliar No es exclusivo No es exclusivo Hay personas, digamos, en las condiciones un poco más limitadas No es exclusivo Pero también tenemos la violencia económica Que se da perfectamente en ciertas partes de la localidad Y una a la que tal vez yo no le había hecho mucho énfasis Creo que tenemos que empezar a llamar la atención Y es esos procesos de servidumbre que se dan en unos sectores importantes de la localidad Donde tienen mujeres que hacen los oficios de la casa Ayudan al cuidado Pero a quienes no se les paga un salario Entonces ahí también hay que hacer un llamado importante A una realidad que tenemos en la localidad Gracias Mayra Alcaldesa Mayra ¿Cuánto es el presupuesto aprobado en el Poder para este año? Bueno, tenemos alrededor de 33 mil millones de pesos para invertir en la localidad En diferentes aspectos Ya con la distribución que el alcalde, digamos, direccionó o estableció Entonces 50% para vías, 10% para parques Y bueno, de ahí ya se van desgregando un poco los temas sociales Ah, bueno, magnífico ¿Y qué nivel de ejecución se ha cumplido hasta ahora? En este momento tenemos un nivel de ejecución muy bajito Han pasado dos meses Entonces, digamos, una licitación todavía no la hemos podido hacer No se han podido cumplir los tiempos que son necesarios para los procesos contractuales Entonces tenemos una ejecución pues bajita conforme al tiempo que llevamos en... Pero vamos a cumplir los indicadores Sí, sí, la idea es poder hacer la ejecución del presupuesto La ejecución del compromiso del presupuesto de manera muy temprana De forma tal que en el mes de julio ya podamos descansar de las afugías de la contratación Y ya nos dediquemos solamente al seguimiento y a las relaciones con la comunidad Gracias ¿Tiene previsto la administración algún proyecto de alto impacto? Con los recursos que están aprobados Y si no se ejecuta se puede ir para otra localidad ¿Dónde quedan los excedentes financieros? Y bueno, los excedentes financieros, las localidades tienen una enorme ventaja Y es que los excedentes financieros cuando quedan se reparten entre las mismas localidades Nunca se pierde, puede ser que haya una localidad a la que le toque más que a otra Según algún proyecto estratégico que tenga Nosotros esperamos hacer tres proyectos grandes e importantes Un proyecto técnico sobre la mujer, importante sobre la mujer La sede administrativa de la alcaldía local Pareciera que no fuera importante que fuera solo cemento Pero no es así El hecho de tener un lugar que sea agradable para los habitantes Que ellos puedan venir aquí y hacernos las consultas Que nosotros mismos como equipo de trabajo tengamos un solo sitio para encontrarnos Y poder discutir o construir la ejecución local Que también es muy importante Y esperamos también traernos allí a las inspecciones de policía Que a partir de la expedición del nuevo código de policía Van a ser fundamentales en la garantía de los derechos a la tranquilidad que tienen los ciudadanos Tocó el tema central de nuestra entrevista, alcaldesa Uno de los aspectos más preocupantes en distintos barrios relativo a la inseguridad No podemos negarlo Que continúa azotándonos sin que sean aparentemente soluciones A nosotros, a mí me parece, o en algunos sectores, la percepción es que Las cifras indican una cosa, pero los hechos pueden indicar otra Los indicadores mejoran en algunas cosas, pero nosotros somos los que en carne propia Estamos siendo atracados en los buses, en las calles, en nuestros negocios Ya vamos con cuatro juntas zonales de seguridad, alcaldesa ¿Qué resultados podemos vislumbrar? ¿Y qué podemos esperar en el tema de seguridad? Bueno, las juntas zonales de seguridad nos han llevado a reflexionar Sobre la acción real de la administración local Y lo que hemos concluido allí es que muy seguramente no vamos a poder hacer todas las cosas Que la gente nos indica como inseguras Porque tú que has participado en las juntas sabes Y digamos que eres un acompañado allí Saben que muchas de las cosas que las personas indican en las juntas No necesariamente tienen que ver con la acción directa de la policía Es decir, no es la captura del ladrón No es, digamos que sepamos que allí nos roban O allí matan a alguna persona O allá ven sexualmente a una persona No, realmente no son los puntos esenciales en las juntas Los puntos esenciales en las juntas tienen que ver con la ocupación del espacio público Con las ventas informales Con el comercio formal que hace extensiones a la calle Los parques Los parques Darle vida a los parques En torno a los escolares Exacto Y para que no sean, digamos, los jóvenes que no tienen que ocupar su tiempo libre Los que se tomen también estos espacios Entonces lo que hemos nosotros propuesto Y es lo que vamos a empezar a ejecutar este año Es decir, no es de manera preventiva Hacer unos operativos de llamado de atención Entonces poder pasar por las vías Las carreras de la localidad Indicándole a los vendedores informales que allí no deben estar Organizando con el IPES una oferta Hacer cumplir el código de policía Hacer cumplir el código de policía Pero primero de manera preventiva ¿Me explico? ¿Educar primero? ¿Educar primero? Poder establecer con el IPES y articular con la DADEP También unas opciones para los vendedores informales Ya sean de dulces, chicles o los mismos vendedores de comida Estamos diseñando una estrategia que ojalá si la logramos llevar a cabo Y no la aprueban en el distrito Yo creo que daría una solución No total, pero sí sería una alternativa muy interesante Todavía no le doy más detalles Y con el equipo poder salir, hacer todo ese proceso preventivo Incluso en los cerros orientales Alertar a la gente antes de que compre, por ejemplo, un lote O alertar a quienes están allí para que no construyan Porque al final vamos a tener que derrumbar aquello que construyan Ir por las construcciones y ver que efectivamente la licencia de construcción Se esté ejecutando de la manera correcta Hacer todo ese proceso preventivo Para que la gente no tenga siempre que acudir al inspector de policía Para que se resuelva la situación Sino poder invitar a los ciudadanos a que se autorregule Esa es como una idea Y a partir de ello Con este mismo equipo Empezar algún trabajo con juntas de acción comunal Y con jóvenes Para empezar a darle vida a los parques Como nosotros no podemos estar siempre ahí Tienen que ser las comunidades las que nos acompañan Si la comunidad no nos acompaña Nosotros proponemos Pero si la comunidad no nos acompaña en esa tarea Pues ya no lo podemos mantener Es muy difícil Si la gente no se organiza para salir a hacer ejercicio O si la gente que quiere leer No sale al parque un rato Y lee en el parque Y se apropia de ese espacio Pero si nos encontramos tres o cuatro Que vayamos a hacer club de lectura Cada uno con el suyo Y encontrarse en ese espacio Pues difícilmente lo podemos mantener Por eso alimentamos muchísimo La apoyo de la comunidad Mayla Velazquez Usted viene de estudiar Y su fuerte es el servicio social Es uno de sus experticias El tema de la violencia juvenil En los cerros Nos parece muy preocupante Allá no hay presencia del Estado Y un olvido estatal De muchos años De anteriores No queremos poner el espejo retrovisor ¿Cómo puede enfrentar Una administración Este tema de la creciente violencia Participación de menores en delitos El pandillismo ¿Hay sectores velados de nuestro territorio? ¿Hay territorios peligrosos realmente? ¿Qué acciones tratadas Se tiene previsto para ello? Yo creo que no hay sectores velados Hay unos sitios donde puede ser Mucho más amplia la percepción De inseguridades ¿Verdad? Hay muchos jóvenes Que no tienen Yo no podría decir Que no tienen alternativa vida No diría eso Creo que no han construido Un proyecto de vida Que les permita pensarse Y verse de una manera diferente ¿Y su teoría social está roto también? Total Y entonces estamos buscando Que el Estado resuelva Un problema que no se resolvió en casa Entonces cuando un muchacho Llega con una gorra Con un saco Con un pantalón O con unas zapatillas o tenis Que uno no se puede comprar El padre lo que uno quiere hacer Es preguntarse Venga, ¿y este niño ¿Dónde sacó esto? ¿Por qué? Oiga, ¿usted es lo que está haciendo? Que cuando yo no lo veo Ni lo estoy chequeando ¿Qué es lo que está pasando con usted? Si los padres pudieran leer esas alertas Le interesaran Leer esas alertas De manera temprana Pues podríamos de alguna manera Contener a los muchachos Yo creo que solo el Estado no puede Difícilmente nuestros policías Y lo que nosotros como instituciones Podemos hacer Es limitado Si no tenemos una familia Que esté acompañando a los muchachos Y bueno, tenemos familias Supremamente fracturadas Sí, en el periodo social Complejas Son enormes dificultades Pero en virtud de esa situación No podemos, digamos Traspasarle esa responsabilidad Al Estado Y lo que hay aquí Es que trabajar conjuntamente Incluso Quienes son los vecinos Quienes son las juntas de acción comunal Quienes están más cerca Del entorno de estos jóvenes También proponer algunas alternativas De tiempo libre De trabajo comunitario Que los puedan invitar a vincularse Y a querer Ese entorno en el que viven y adotan ¿Qué pasa? 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 Como pudieron observar en la primera parte de este video, estamos tocando con la señora alcaldesa de Usaquén, Mayda Velázquez Rueda, algunos temas muy importantes para nuestra localidad, tales como movilidad, el tema de la mujer, el tema del espacio público y la nueva sede que se planea construir para la alcaldía local de Usaquén, donde también funcionará la JAL. Este es un proyecto que la alcaldesa está implementando. Los invito a ver la segunda parte de este video, donde tocamos con la alcaldesa local de Usaquén, Mayda Velázquez Rueda, temas muy importantes para la comunidad. Gracias por ver el video.